Bueno, damos una alegría. Se preparó mucho y llegamos a alucinar. Sí, seguro. Yo creo que toda la gente que nos hicimos en este club, que nos hicimos unos 40, 50 años, jugar a hoy a los 100 años, como está, es que no pueden pedir más. La primera gran alegría vino a los 100 más. ¿Cuándo tuvo la Colmebol antes con el campeonato local? Sí, yo creo que en estas instancias, la Colmebol, el campeonato, las sudamericanas, son importantes, pero es importante como el club. Todo esto ha impensado hace 15, 20 años, no? Hace 50 años. La gente que conocimos acá, ya no es una alegría. Cuando uno llega a los 100 años y hace un repaso, se acuerda de muchos personajes y de muchas personas que colaboraron con uno, ¿no? Sí, de acuerdo a que se acuerda. Al momento malo, siempre tuvo dirigentes que colaboraron. Yo siempre digo que va a tener que colaborar con poco de dinero y el trabajo. Después se dio esta colaboración. Con la suerte de a ver que fue el campeonato, lo que realmente estamos viendo hoy. Recién vimos una caravana. Aquí nos dio la casura. Es una que es formidable, también si uno no se da cuenta, pero el campeón de gente también está creciendo mucho en los chiquitos juntos. Es una de las muchas personas de los acreedoros. Y yo creo que es una de las estas personas que estamos viendo en los que no hayas, como ever, que es una sociedad. Es una cosa más atrevida que la gente es familiar. Pero es una de las nuestrasachtas y todos los trabajadoreseros, son los servicios de lo que nos han experimentado. Las organizaciones de los que nos han hecho lo que ayer son. Es un gran procuro. Es un gran procuro. Es un gran procuro. Es un gran procuro. Es un gran procuro, es un gran procuro. Los servidores son los trabajadores. Los servidores fue nos han plantado.